¡Suscríbete al canal! ¿Cumpliría una vuelta o una ficha? Ok, ok, ok. Ok, cada ficha... ¡Nazareno! Me moviste la mesa del lugar, te tenés que haber matado. No, es que está el escalón ahí, que no me avisaron. Acá hay un diente, Tomás. Bueno, una ficha, una vuelta. Y yo no sé si podrá hacer eso con la bici. El que me lanzó... ¿El más complicado? Y mire dos metros, es una cosa increíble. ¿Cómo hace? ¿Un metro noventa y cinco? ¿Uno noventa y cinco? Claro, ¿qué puede hacer ahí arriba de esa bicicleta? No, quedate tranquila, yo le ayudo. De haber sabido, podríamos haber entrenado con la bici de Martina, que es nuestra hija, que tiene tres años. No, lo bueno es que, por ejemplo, ustedes, las mujeres, pueden acompañarlo y darle un empujoncito. No, pero no pueden. Pueden acompañarlo, pero no empujoncitos. Sí, empujoncitos. Lo llevamos del asiento. Yo lo voy a autorizar. Bueno, bueno. Está bien. No quiero tener después problemas con mi hombre, pero le voy a poner seis. Ok, seis, seis. Bien, bien. Ahí está, una, dos, tres, cuatro. No, porque él duerme conmigo. No, lógico, me imagino. Bueno, pero ellos no duermen juntos, entonces como que no hay tanto problema ahí. Bueno, claro. Problemas de cama no tenemos. No se pueden hablar, o sea, no se hablan más. No, después viste que te dice, me pusiste seis. No te hicieron con biombo. Ponen un biombo acá transparente y se pudrió todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Voy por seis. Va por seis. Ahora, ahora, Cris, tú, tu compañero, tu hombre, ¿cuántas vueltas da al circuito? Bueno, yo creo que también voy con seis. No, no te pueden parar. Ah, no. No. ¿Sí? Sí, se puede, sí, se puede. ¿Por qué no me avisan? ¡Sí, se puede, sí, se puede! Bueno, está bien. Seis. Yo creí que no se podía jugar lo mismo. Bueno, podés, Cris. Voy con seis. Va con seis. Acuérdense que es en un minuto, ¿eh? Sí, ya está. Un minuto por vuelta. Seis. Y, Valeria. Bueno, yo por la altura me voy a jugar un poquito menos. Y sí. Vamos a hacer cuatro. Bueno. Ya se hace cuatro con esa altura. Perfecto. Entonces, ¿arrancamos camión, Lali? Porque es la que menos aposta. No. 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 Gracias por ver el video.